Vamos a empezar por lo último, el resultado. Obviamente que no era el que pretendíamos, pero bueno, nos tocó perder y hay que levantar la cabeza. Justamente recién les decía a los muchachos dentro del camerino, la revancha la tenemos rápido, así que hay que dar vuelta a la página. Obviamente hay que corregir lo que se hizo mal y ya pensar en el próximo partido. No hay chance de esperar mucho. Con un partido atípico, con el entorno de lo que sucedió, la lujo y el lujo, esto influye para que este equipo pueda reaccionar en los últimos momentos, porque lo miramos que faltó un detalle ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que sabíamos que estas clases de partidos se resuelven por detalle, mínimos. También éramos conscientes cuando arrancó el partido que todo lo que había pasado antes iba a tener su impacto. Sabíamos que no podía pasar a nosotros, lo iba a pasar a ellos también. Tuvimos mucho tiempo, en un momento le dijimos a los muchachos que se fueran al bus porque estaban parados, mucho tiempo parados. Y bueno, no era normal. Pero bueno, las condiciones eran para los dos iguales. Después creo que ganó el que cometió menos errores. Creo que nosotros en el primer gol damos un poco de distancia al que termina rematando. Y bueno, luego en el segundo gol, mano a mano que pierde Molina. Pero nada, ahora hay que seguir. Esto es, obviamente, observar el partido, analizarlo, a ver qué se hizo, las cosas que se hicieron bien y obviamente las cosas que se hicieron mal para poder corregir. El partido que ven las tendencias de pelota han tenido. Muchos, el partido que ven los juegos de profundidad por los costados, de envío, de manejo de valor al centro, o sea, todos se la van a poner y se la van a poner. Y no solo eso, las transiciones que siempre las tratamos de hacer, esas transiciones de defensa-ataque en velocidad, hoy prácticamente no las tuvimos. Pero bueno, como te dije, esto es de analizar y de corregir los errores que tuvimos. Prope, esta derrota no puedo pascar, ¿no? Lo que se hizo dos jornadas atrás y todo lo que se venía a llevar la temporada. Maratón sigue siendo un equipo con mucha carga para hacer torneos. Sí, Maratón siempre tiene la obligación de pelear los torneos. Y bueno, ese es el camino por el que apuntamos y el que queremos. Obviamente que el camino no va a ser fácil, ni mucho menos. Otra de las cosas que también le decían los muchachos, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Hay que levantar la cabeza. Obviamente que no es lindo perder los clásicos, pero esto continúa, recién es la tercera fecha. Así que bueno, ahora descansar y pensar en lo que viene. Profesor, en las siguientes fechas que viene el clásico, en tu ciudadano, ¿cómo lo diferencian? Y tan difícil como es este y como son todos los partidos. A nosotros nos tocó las dos primeras fechas de visita, donde hicimos seis puntos, que la verdad que es muy bueno. Y bueno, ahora saldremos, obviamente, como es la idea de Manolo, en todas las canchas, salir a ganar. Después los partidos se van dando a favor o en contra. ¿Cómo miras como portero, como ex-portero? Ese gol de Rodríguez, ¿cómo lo ves? La verdad no tengo muy claro desde qué distancia pateó, pero me parece mucho más mérito de él que error del portero. Todavía no vi las imágenes, pero la sensación que me quedó desde el banco de suplentes es que más mérito del que patea, de que quede el arquero, pero dame chance para poder verlo y después te contesto bien. Gracias.